Te invitamos, de todo corazón, que te quedes en casa. Evitemos nuestra tragedia, por favor, desificamos, quedas en casa. Es parte de la solicitud que hacen agentes de la Corporación Policial en los patrullajes preventivos que realizan a nivel nacional. Nadie puede salir sin justificación, solo puede salir en caso de urgencia y necesidad. El objetivo, que la población salvadoreña acate la cuarentena domiciliar ordenada por el Ejecutivo y así evitar más casos de COVID-19 en El Salvador. De no hacerlo, podrían pasar 30 días en cuarentena, como estas 59 personas que fueron sorprendidas en las calles por las autoridades en horas de la noche, sin razón estrictamente necesaria. Las medidas son más que duras, tal como lo anunció el Presidente de la República en cadenas nacionales. La delegación de Soyapango hace la presentación de 59 personas que han sido restringidas del derecho de tránsito, dando cumplimiento a lo que es el Decreto 14, el Artículo 13. Sin embargo, nosotros hemos trabajado lo que son tres municipios, Soyapango, Ilopango y San Martín. Dentro de estas personas tenemos a siete mujeres y el resto son hombres. Incluso personas en estado de ebriedad y mayores de 60 años, los controles preventivos sanitarios se intensificarán en el día y la noche. Muchas de ellas se han encontrado en estado aparente de ebriedad en la calle tomando. Entonces, significa que no pueden justificarle a la policía ni a nadie que andan haciendo. Y la orden es que todas las personas en el sentido de prevención deben de estar en sus casas. Sin embargo, llama la atención que hemos retenido a cuatro personas mayores de 60 años. Las personas detenidas y enviadas a un centro de contención se les levantará un acta y se notificará la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Familiares. Sus unidades han procedido a retener y a intervenir a más de 50 personas, de las cuales se está elaborándose actas y otras en donde se le va a hacer llegar a la Fiscalía de Derechos Humanos y se le va a avisar a los familiares de su acercamiento a los centros de cuarentena, los cuales están ya establecidos. El objetivo de estas medidas intensificadas es salvaguardar la salud de todos los salvadoreños y evitar más contagios de COVID-19 en el país. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.